Matón Santurrón, así le dijo el expresidente Álvaro Uribe a Rodrigo Londoño Timochenko. Londoño hace referencia a las declaraciones entregadas por Salvatore Macuso a la JEP, luego que Rodrigo Londoño, líder del Partido Político Comunes y ex jefe de la guerrilla de las PARP, más conocido como Timochenko, planteara al expresidente Álvaro Uribe que se sometiera a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP tras las declaraciones en su contra de Salvatore Mancuso, éste no se quedó callado. De Timochenko lo único que hay que decir es que es un matón Santurrón, mencionó Uribe en su cuenta de X. El llamado de Londoño se dio después de que Mancuso es jefe paramilitar vinculara al expresidente con la masacre del Aro, ocurrida en Ituango, Antioquia en el año 1997. Además, el ex paramilitar también mencionó un supuesto encuentro con Uribe en la finca El Uberismo con el coronel Raúl Suárez. Sugiero al doctor Álvaro Uribe que tras las declaraciones de Salvatore Mancuso y el monumental material probatorio por su presunta responsabilidad en graves violaciones del derecho internacional humanitario, se someta a la JEP. Escribió también en redes sociales. Ante esto el exmandatario no se quedó callado y respondió. Mancuso sinvergüenza, antes decía que cuando pasaban por el Uberismo no miraban porque yo no ayudaba. Escribió al exmandatario en sus redes sociales. En su defensa Uribe explicó que esta finca está cruzada por vías públicas y la casa está sobre una vía, donde usualmente dejan los carros de los visitantes, inclusive de la fuerza pública como lo hizo el coronel Suárez cuando fue a preguntar por mi seguridad, aseguró. Además fue empático en afirmar que el ahora designado gestor de paz por el gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá que probar cada una de las cosas que viene diciendo, insistiendo en que tendría que demostrar que estuvo en el Uberismo conversando con él, a pesar de que en el pasado ya había negado dichos encuentros. Tendrá que probarme qué pasó en la calle, que conversó conmigo, cuando siempre dijo lo contrario. Sobre la reunión negada por el propio coronel Suárez, el bandido respondió a una pregunta ante fiscales que no hablábamos de paramilitarismo en Antioquia. Dos razones le mandé, extradición y denuncias penales, aquí y en Estados Unidos. Cuando la visita del coronel Suárez, 1995 con posibilidad hasta agosto de 1996, que terminó su periodo como comandante de la policía de Montería, en el Uberismo existía solamente un campamento sobre la carretera, dijo el desmandatario en sus redes sociales. Ante las últimas declaraciones del expresidente, Timochenko volvió a postear. Doctor Uribe, siempre le he hablado con respeto y lo sigo haciendo. Le planteo un argumento sensato y válido, pero usted responde con insultos. Demos un debate con altura. El país merece conocer toda la verdad sobre su participación y su responsabilidad en el conflicto público.